En este vídeo vamos a analizar las fotos de las que disponemos del nuevo y futuro Dacia Duster 3. Así que si estás pensando en comprar este modelo, quédate, seguro te interesa. Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un análisis rápido y exacto de los detalles que podemos conocer acerca del futuro Dacia Duster y por supuesto también su hermano mayor que será el Bigster. Digo el Dacia Duster porque algunos me habéis comentado de que este modelo se trata del Bigster, modelo que suele ser que hemos visto ya presentado como prototipo y es que primeramente va a salir el Dacia Duster que a diferencia del Bigster pues no va a ser estéticamente muy grande sino que va a ser prácticamente casi que el mismo coche, un poquito más corto eso sí y otra opción técnica donde puede haber diferencia es en el tema de la tracción ya que el Duster según dijo el propio CEO de Dacia iba a mantener sus características de sub todo terreno por así decirlo con sus buenas características para poder iniciarse y meter por el campo. Sin embargo lo que sería el Dacia Bigster pues estaría más enfocado a lo que sería pues un público que busque un sub de grandes dimensiones que sí que tengan también una altura libre del techo pero quizás que busque algo más tipo familiar y con un buen maletero. Las imágenes que estáis viendo a la izquierda por supuesto estamos viendo que son las imágenes de una de las fotos espía que han hecho hace poco en Rumanía. Vemos aquí también que lleva la matrícula de prueba AG de Arges la región digamos donde se estaría probando este vehículo y lo primero que llama la atención es la salida de escape lo cual estamos viendo y confirmamos de que por supuesto va a haber versiones de gasolina pero otro detalle importante y como bien habréis visto también en otra serie de modelos como por ejemplo la actual gama de Sandero o la actual gama también del jogger híbrido la salida de escape la tienen por el lateral en este caso puede incluso que sea debido a que es un vehículo en prefase pues tiene la salida trasera pero ya nos confirma de que habrá opciones también de 100% combustión y que no pues todos los modelos tendrán que ser en este caso con con el tipo de hibridación que está llevando actualmente el jogger. La foto de la derecha que estáis viendo ya la presenté hace tiempo de auto fácil que fueron que la dijeron es el tema de la homologación que hubo para Rusia de cuando estaban digamos registrando para lo que sería digamos el tema de la patente el Dacia Bigster y el futuro modelo que si estaría en aquel tiempo presente planeado que se iba a presentar en Rusia y pongo esto porque aquí podemos ver claramente que si querían patentar esto es porque querían sacar un modelo muy similar y a la vista está en lo que se vemos en el tema del alerón pues prácticamente tiene la misma salida trasera la caída del cristal pues también es muy similar a la del modelo Bigster además vemos aquí los salientes 2 del lateral pues son iguales exactamente prácticamente que los que hay aquí la forma de los faros que si puede que no sea tan alargada pero si va a tener pues esta forma de y e incluso el paragolpes por la parte central como vemos también tendría ese sobresaliente así que si lo comparamos con el Dacia Bigster el modelo digamos que estaban presentando pues sería bastante similar lo que sería la trasera las ruedas obviamente no serán tan grandes que se mostraban aquí o con ese aspecto tan tan robusto y tan ancho porque es lo que suelen hacer también para un vehículo que sería presentado con prototipo que lo que busca más que nada es llamar esa la atención pues son un poquito más fina y es lo más a lo que nos tiene acostumbrado Dacia en este caso tampoco creo que lo que sería en el lateral pues lleven todos estos detalles ya que encarecería bastante más lo que es el producto con el logotipo de Dacia y todo ni tampoco tendrá pues quizás también lo que sería la forma aquí porque ya vemos que la forma de las puertas no es tan sobresalida de todas formas también suelen poner algunos apliques a los laterales para que no se pueda distinguir exactamente lo que es la forma final otra diferencia también frente al modelo Bigster que podemos apreciar es el tema de las puertas vemos aquí ya también que lo que es la manilla de la puerta para abrirla pues es similar a la que tiene actualmente el Dacia Sandero el Dacia Logga el actual que sería tirar para afuera para abrir y no llevaría este sistema que nos aparece aquí y otro detalle importante que también me he dado cuenta y aquí se aprecia mínimamente esta rayita de aquí pues es que al igual que el Clio por ejemplo pues tendremos la opción de abrir la puerta trasera seguramente con la parte aquí superior en lugar de tener lo que sería la manivela digamos para abrir la puerta en la parte trasera la parte superior pues sí también se ve que es muy muy similar lo que es las barras de techo pues tienen esa exactamente esa misma caída prácticamente que la que tiene el modelo prototipo lo cual es algo que seguramente se respetará en cuanto al tema de las llantas aquí si vemos que son también bastante similares pero esto es algo que suele variar pueden que le monte una llanta también incluso de otro modelo que no tiene que ver con Dacia en el momento de las pruebas y esto es algo que podría variar el retrovisor también vemos que no es tan pequeñito tan este diseño poligonal que tiene este caso sino que prácticamente pues será igual que los que están montando la actual gama de Dacia ya que como bien sabéis Dacia lo que busca es economizar en coste y obviamente pues utilizará similares piezas en sus distintos modelos y en la tercera foto algo que me parece también pues bastante interesante es lo que es el morro aquí podemos comparar si ponemos una foto prácticamente al lado del otro que varía también un poquito de todas formas de lo dicho suelen tener algún tipo de añadidos pero ya vemos exactamente aquí donde acaba el cristal con lo cual no esperemos tampoco que tenga un morro pues tan alargado como nos presentaba el Dacia Víster por ejemplo sino que será un poquito más corto y lo mismo también pues la caída aquí podría variar algo pero vamos con los añadidos y todo que tiene lo que es la salida del capó me atrevería a decir que será muy muy similar a la presentada en el Dacia Víster ya que como estamos viendo aquí pues le da ese aspecto único y es algo que también fue bastante alabado lo que dudaría yo es si le van a poner tanto o que da tanta diferencia aquí de lo que sería altura chapa un sitio a otro porque esto encarecería un poquito el producto en cuanto a los faros no podemos ver mucho pero sí lo que estamos viendo aquí por lo menos que tiene esa como doble línea y no se pueden ver lo que sería aquí los intermitentes no va a ser una línea aquí ancha como se ve aquí o no será algo así más tipo doble pero aquí estamos hablando de unos le digamos para lo que sería el diseño que quede bonito y aquí pues serán unos faros funcionales en esta imagen también podemos apreciar lo que es el retrovisor vemos que tiene una forma redondeada respecto a la forma poligonal que tendría en lo que es la maqueta del Víster con lo cual me decantaría a que mantendrán pues eso sí este tipo de retrovisor que saldrá más económico y es que como os he dicho y una imagen que presentó la el medio francés largos sobre la diferencia de un modelo y otro se espera que vayan a salir dos modelos uno que sería pues el dacia duster otro sería el dacia víctor ambos serán bastante similar y es que como dijo el ceo de dacia hace unos días lo que sería el dacia víctor o el modelo resultante si es que mantiene el nombre finalmente será algo así pues como el actual renault austral o incluso me atrevería sin más que el renault nuevo space que va a ser un austral alargado ya que según dijeron este vehículo pues tendría las opciones de siete plazas mientras que el dacia duster sería un poquito más pequeño manteniéndose más fiel a su espíritu de vehículo todo camino relativamente ligero y polivalente tal y como lo lleva siendo desde hace muchos años así que tendremos que esperar un poquito más para poder conocer más detalles oficiales de este nuevo modelo seguramente durante los próximos días tendremos alguna que otra foto más disponible por supuesto la compartiré con vosotros si quieres estar al tanto de la última dale al me gusta suscríbete al canal y comparte el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo dacialízate